No, no. Víctor es solo para nosotros representar cuando logras los tres puntos. Y creo que hemos hecho suficiente para por lo menos decir que peleamos por ellos. No, yo creo que fuimos regulares para malo. O sea, no creo que hemos tenido esos partidos de muy buenos partidos y otros muy malos. Yo creo que fuimos regular por abajo, por malos. Y creo que si lo piensas así, también tienes que decirlo. Ya sabes cómo soy, digo las cosas frontales. Lo que sí esperaba más hoy del equipo en particular en el primer tiempo. O sea, toda la energía positiva que habías generado, todo el trabajo que el equipo venía haciendo. Entonces esperaba más un poco en términos de esa regularidad, sin duda, en términos de lo que fue el primer tiempo. Pero te pregunto, ¿tú crees que la afición hoy estaba tensa? Yo la sentí de maravilla. Yo sentí una afición entregada de su equipo, viviendo y disfrutando con su equipo. Porque veía que su equipo estaba metiendo y nos ayudó seguramente a llegar a este empate. Por nadie más que nosotros queríamos ganar. Queremos estar ahí. Queremos regresar el apoyo que nuestra fiel afición nos da con victorias, con resultados, con presencias en las fases finales, con todo eso, con trofeos. Entonces, eso es algo que se está trabajando. Yo creo que llevamos poco tiempo acá. Los resultados no me respaldan en lo que te voy a decir. Pero creo que incluso ustedes, que nos acompañan más de cerca, ya miraron que muchas cosas están cambiando. Ya miraron que las cosas van caminando en relación y en dirección a donde nosotros queremos que el proceso va. Y eso es como que el camino se hace caminando y tú estás caminando en la dirección correcta. Y eso es como que el camino se hace caminando.